En esta lección lo que hemos hecho es empezar a echar mano a todas nuestras digitaciones alternativas, a nuestras tensiones y a nuestras posibles sustituciones de acordes para poder generar movimientos melódicos en nuestros acompañamientos, en el movimiento de nuestros acordes. Es muy común ver dentro de un formato de banda que el guitarrista se despierta a la hora de tocar un solo. Tiene cara de zombie durante todo el tema y solamente pasa al frente y empieza a ponerle movimiento y energía cuando es un solo y vuelve a ser un zombie en el momento en que el cantante vuelve a cantar. Eso en realidad no se debe a que tocar guitarras rítmicas es aburrido, se debe por lo general a que nuestro desconocimiento en el movimiento de los acordes, en las posibilidades de los acordes, hace que a nosotros nos resulte como un poco atractivo tocar simplemente porque estamos tocando algo que nos resulta demasiado sencillo. Cuando empezamos a tratar de acompañar con movimiento, tratar de generar movimientos de bajo, generar movimientos melódicos, tengo que estar como muy concentrado permanentemente cuando estoy acompañando, lo que hace que sea un desafío y por lo tanto que sea bastante más atractivo a la hora de tocar. Estos movimientos de acorde no son definidos, no son fijos, pero es un mecanismo muy interesante agarrar uno a uno los acordes que hemos trabajado y trabajarlos por repetición. Entonces vamos a saber que cuando tengamos un acorde de la mayor hay determinados movimientos que puedo hacer. Todos los movimientos son intercambiables entre sí, son combinables entre sí. Entonces, ¿qué sucede? Estos pocos ejemplos que hemos hecho, creo que hemos hecho, o sea, cuatro secuencias en los dos sistemas, uno para quinta cuerda, uno para sexta cuerda, o sea, hemos hecho ocho movimientos de acordes. En realidad, si voy intercambiando los movimientos de uno con los movimientos de otro, se me pueden multiplicar enormemente. Entonces, esto es una cosa que puede funcionar como la semilla de un estilo de acompañar. Una vez que dominamos estos movimientos, es importantísimo que empecemos a buscar movimientos combinando con notas de la escala, que nos permita generar nuestros propios sistemas melódicos encima de los acordes.